Comida mala por el suelo, o sea, por la mesa Eh, no hay alguien fuera, eh Hay alguien fuera Silencio entonces Vale, aquí tenemos Tenemos una bomba, ¿vale? Detén la aguja durante una sola rotación cuando esté en la zona azul para desactivar la trampa Si lo haces a tiempo, obtendrás tus piezas Si lo haces en más vueltas, no obtienes piezas Y si fallas, pues, boom Vale, estas son fáciles Hay unas que son, son mucho peores A ver, si hay alguien fuera, debería de saltar por la ventana, creo yo que no Eso sí, ya me deberían de haber escuchado cien veces Vale, tenemos un hacha, también es un arma cuerpo a cuerpo de un solo uso Por algún motivo se rompen cuando matas a un enemigo, no sé por qué Vale, otra trampa, estupendo Estoy deseando que me den la ballesta, ¿sabes? Esto Ya que tengo bastantes piezas, ya podría crear alguna que otra cosa ¡Oh! No es que te pudieses meter dentro, tío Es que puedes abrir los armarios Me he dejado algo atrás Está Leslie por ahí Y aquí donde damos ¿Quién es? No, no dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero... ¿Pero? Venga por aquí En silencio, venga Mírelo usted mismo Esas cosas Me persiguieron hasta el centro del pueblo Está lleno, ¿eh? Están por todas partes Eso es Vaya por Dios Justo se cierra ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? ¿Usted es el que tiene el arma? Si se empeña Ah... No me gusta tu idea Vale, eso no se rompe ¿Qué coño? ¿Qué has hecho, loco? Vale, vale ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Marcelo Es tanto Déjalo Vale Yo... El interior de esta casa ya está Ese es el loco de la motosierra El interior de esa casa ya está explorado Vamos al otro Hay ruido abajo, ¿eh? Uh, cuidado que aquí hay gente ¿Me has visto? No puede ser, ¿no? Hostia, vienen dos, tío Hostia, este tiene arma, ¿eh? Tiene ahí una recortada, un rollo trabuco Tú eres el primero Y tu compi es el segundo ¿Qué haces? ¿Qué le he dado? Ah, bueno, no, calla Que le he dado al otro Vale, la culpa Le he dado al cuerpo a cuerpo ¿Dónde está mi hacha? Ahora sí Bueno, no pasa nada ¿Hay más enemigos abajo? No Lo tenemos Eso es No estoy utilizando cerillas porque... Los estoy matando cuerpo a cuerpo Y eso hace que no se levanten Si no les estallas la cabeza Ahí sí se levantan Uh, 500, ¿eh? Me gusta Vale, tenemos aquí Para volver Pero de momento no vamos a volver Vamos a investigar un poquito más Así volvemos con más recursos Creo yo que sería lo suyo, ¿eh? Vale, tenemos aquí un documento o algo ¿Qué es esto? Diario de Sebastián Castellanos Diciembre de 2004 Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspectora Mayra Hanson Es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy he estado a punto de sorprenderme Mirándole el trasero Ay, pillin Que casi te pillan Otro mapa Hostia, cuatro, ¿eh? Me los consigo todos Vale, locos Lo que tendríamos que hacer ahora Pues lo suyo sería Explorar el exterior, ¿no? No me fío yo mucho Dios, estas trampas No me gustan nada Había alguien por allí fuera No sé si lo habéis escuchado Yo sé Vale, tenemos por aquí cosas Gel Vale, esto es un rollo ¿Qué es esto? ¿Dónde están los animales? No me sale ahora Hay gel por el suelo Me cago en todo, tío Por mirar Por mirar la luz No me hacen daño Los zombies estos Me lo hacen Las trampas, ¿sabes? Eh, a ti te voy a quemar Eso es Lo sabía Y me das una jeringa Con lo cual me curo Y me llevo la tuya Bien Tenemos aquí una Escalera Que lleva a lo alto De una torre Y esta torre tiene Tiene una Una estatuilla Mucho ojo a esto Virote cegador Virote para la ballesta Agonía que ciega Al adversario Con un potente Destello Puedes matar A un adversario Ciego Desde cualquier dirección Con un ataque furtivo Eh, y esto ¿Cómo se equipa? Virote cegador Eh, vamos a ponerlo Ahí de momento Crear virote no Ah, claro Nos falta ya La ballesta Vale, vale, vale Tenemos el virote Pero no la ballesta Me gustaría apuntar Eso es ¿Me han escuchado? ¿Qué ha pasado? Ah, que puedes mirar Desde aquí Ah, muy bien Bonitas vistas Pero quiero coger ¿Dónde está mi arma Cuerpo a cuerpo? ¿Qué le has dejado caer? Cuidado que te matas Sí Bueno, hemos sacrificado Una Antorcha Por una llave De estas ¿Qué pasa, loco? Adiós ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y si yo hago así ¿Qué pasa? A ver No, 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 no Hable que la tengo Aquí encima Mira, ven ¿No te quemas? ¿En serio? Estás loco Quiero hacer la prueba Ven Lo sabía Había que agacharse Menos mal Que apuntas Peor que yo Bueno, yo no he apuntado mal Es que mi pistola No llega hasta ti ¿Qué es esto? Eh, ¿cómo dejo el arma? Así Me ha visto Virote explosivo Virote tal Coge esto Tenías una chita ¿No, loco? Ay, eso es Claro La La ventaja De las hachas Es que no hace No No te ven con ellas ¿Sabes? Al no generar luz Pues Es un arma cuerpo a cuerpo Pero es mejor Uh, este maletín me gusta Y aquí tenemos Escopeta 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 con acción de bombeo De cañón corto Y obturador amplio Lanza perdigo en esta corta distancia Pero en una zona amplia Bueno, pero por lo menos tenemos un arma más Vale, a ver cómo hacemos esto La escopeta me gustaría que estuviese a la derecha Y esto aquí Hmm Creo yo que sería lo suyo ¿Y cómo se cambian los virotes? Cambiar virote Eh, vamos a dejar el explosivo Munición ¿Hay alguien más aquí? No, no O sea Balas de escopeta ¿Cuántas balas tenemos de escopeta? A poquitas ¡No! Me ha dolido en el pecho eso ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si lo quieres intentar te dejo Experimenta número 4 Venga, el tiempo apremia Botiquín de primeros auxilios Con una jeringuilla grande Que restablece considerablemente la salud Pero tiene efectos secundarios temporales Su cantidad es limitada Pero la salud aumenta ligeramente con la aplicación ¿Tenemos que probar a las desviantes? Aunque la actividad de las ondas cerebrales Ha diminuido Se ha alcanzado la sincronización Los sujetos deberían Compartir una misma conciencia Las pruebas anteriores mostraron Un rápido deterioro de la conciencia Sus mentes se convirtieron en una más exquisita Una amalgama de carroña mental Tendré que conectarme Si quiero experimentar su horror Antes de que desaparezca Qué turbio Vale, aquí damos al balcón Balcón que ya está explorado Vale, pues esta zona en teoría Debería de estar limpia Eh, me he dejado Eh ¿Dónde me he dejado yo la chita que tenía conmigo? ¿O lo he utilizado? No, no No puede ser Aquí ¿Dónde la escopeta? ¿Dónde me he equipado la escopeta? Por aquí tiene que ser, tío No me jodas ¿A chita? No hay a chita, ¿no? Pues no No hay a chita Ah No pasa nada Bueno, tenemos aquí más virotes Estupendo Virote de arpón Poderoso arpón de vallos Tagonía que... Para atravesar al adversario Vale, creo que... Voy a intentar deshacerme de estos locos De esa señora Y de este de aquí ¿Qué pasa, loco? Muerto No sé cuántos vienen Pero... Se la vayan Se la van a llevar Ven, ven, ven Sí, sí Tú, tú, tú Hostia, es una policía Estupendo, tío Y aún así queda uno, eh ¿Han dejado arma estos? No Mucho ojo Mucho ojo Me cago en... Toma ahí Que yo pego más fuerte que tú Hostias, cuidado que... Se enfada la señora, tío No hay nada por aquí Pero aquí hay una cabaña más No sé Eso es ¿Esto qué hace? Podríamos volver, eh En cuanto limpiemos esta zona Antes de continuar Creo yo que sería lo suyo Él nos está mirando No podemos... O podemos... No, no podemos dejarlo O dejar esta zona O algo así Granada Granada de mango Con más de 100 años Se desconoce cómo esta reliquia Fue a parar a manos De un particular ¿Hay alguien aquí arriba? No aparece ¿Está usted vivo? No Vale Pues este otro edificio también está explorado Vale, solo queda uno Y es el granero este Y es el granero este O lo que sea El establo, tío Donde están los animales Es el establo Estaba yo con la movida en la cabeza ¿Cómo coño se llama? El problema es que aquí está El motosierras Ah, mira, queda uno vivo O dos ¿Me has visto? Mira, vamos a hacer una cosa Voy a cambiar a... A este Cegador Arpón Eso es No, no, no Equipar Hostia, es que... No me jodas, tío Hasta que te equipas esto Pues normal ¿Sabes? ¿Qué ha pasado, loco? En nombre del padre Del hijo Y lo quemas ¿Sabes? Hostia, cuidado Que hay trampas aquí Queda otro, eh Oye, esta gente está sorda, tío Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos No te gires, no te gires No te gires Vale Vamos a curarnos Y tenemos aquí algo Abre un balú Abre un baúl Del todo para ver su contenido Si tiene una trampa Ábrelo parcialmente Para desactivarla Vale ¿Y se abre cómo? Vale Y te llevas uno Y te llevas lo otro Vale Tenemos balas de escopeta Deberíamos de gastar un poco Deberíamos de curarnos O sea, de ir a A la otra zona A la base Por así decirlo Antes de luchar Contra este loco Puede que sí Puede que no No lo sé What A ver Si vamos ahora Vamos a luchar En mejores condiciones Contra él Pero si vamos después Podremos gastar Sus puntos Para así no tener que ir Dos veces Creo yo que sería lo suyo Eso sí Lo que sí que voy a hacer Es volver a cambiar aquí Al virote explosivo Vale, bien Vengo aquí Recojo el virote Arpón Que hay aquí arriba Y después vamos Y nos enfrentamos A él Y hay que recordar Que tenemos que gastar Escopeta Que hay por ahí Pistola no pasa nada Si dejamos Pero escopeta no Deberíamos de intentar No dejar escopeta Entonces Escopeta En mano Por eso me gusta Devil Within Puedes llevar Poca munición 4 y 4 Y aparte Los recursos Son bastante escasos Un cerdito Por ahí Hay un hacha Luego me la llevo Moco Más cerillos Me pregunto Si hay algo Detrás de esto No Es para darle emoción O sí Bueno No hay nada Tenemos aquí Una escalera Y hay más gente Viva ¿En serio? ¿De cuándo? Bueno Que vengan Total No, no, no Ufff Señora Ven Ven A ver si Si me sale bien Ojo Ojo Ha salido regular Vamos Ven Acércate Tío Ahora Joder Al final Me matan ¿Qué hace el loco este? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Vale Creo que vamos a utilizar El botiquín Venga Venga Sebastián O sea Curarte así En medio de un combate Con eso Vale Y teníamos aquí Una escalera Dios Te lo he dicho Y vamos a hablar tú y yo Cara a cara Cuando yo tuviese armas Al igual que tú Te voy a humillar Tenemos cositas por aquí Más cerillas Me encanta esta zona Brutal Mil Mil de gel Tío Más los dos mil O tres mil Que nos vamos a llevar De este psicópata Pues Ya tenemos para unas cuantas habilidades Es lo que yo quería Vale Mucho Ojo ¿Cuántas curas tenemos? ¿A que no tenemos? Vale Bueno Oye Pero ¿De dónde salís? Panda enfermos ¿Salen continuamente? Hasta que avances en el juego O me los he dejado yo por ahí Pero ¿Por dónde? No lo sé Vale Bueno Por lo menos pistola Y un arma Que luego me la llevo Esto fuera ¿Hay más trampas? No, no No sé O tengo que romperlo yo ¿No? ¿Qué había que hacer? ¿Me puedo ir? Es lo que me quieres decir Genial Debe de haber algo para cortar esto Una motosierra o algo así Casualmente Sé alguien que tiene uno Motosierras Necesito que me dejes algo Estás flipando El chaval Que me vas a pillar Bueno No ha salido bien Pensaba que me estaba siguiendo Pero no ¿Cómo no te ha dado eso, tío? Me estás vacilando No me has tocado Te lo he dicho Abusando al principio Pues ahora abuso yo Más vale que aguante Cinco mil Me lo llevo Vale ¿Esto qué es? Oh, eso es ¿Eso es una cura? ¿Cómo me he dejado yo eso ahí? Pues sí Es una cura Me lo llevo ¿Y hay algo aquí? Hostia, también Ah, bueno Sé por qué me lo he dejado Como estaba con el tema De los enemigos Justo no me iré En esa zona Y pues pasó lo que pasó Vale Me gustaría ir a gastar todo esto Sería lo suyo Mi cabeza Le enseñaré algo útil Voy Un segundo Asesinatos en serie Continúan los asesinatos en serie La policía está desconcertada Por la causa de las muertes Como es posible Como es posible que no haya Ni rastro del asesino Hallados más cadáveres En la zona de Elk River Los habitantes se sienten Atrapados en sus hogares Missing Desaparecido Oscar Connelly Agente de la policía De Crimson Desaparecido Mientras se encontraba De servicio El coche de patrulla Se ha localizado Abandonado A las afueras de la ciudad Señora ¿Qué me quiere enseñar? Venga conmigo ¿A dónde me lleva? No es muy habladora Vale Tenemos cuatro taquillas O sea cuatro llaves Para todas estas taquillas Dime ¿Tiene una llave como esta? ¿Me la das? ¿Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas? Vale ¿Cuál abrimos? Sé que hay unas que tienen gel Que es lo que más Quiero ahora mismo Pero Que sí, que sí Vamos a hacer una cosa Siempre que tengamos Vamos a abrir Una de un lado Y otra del otro Aunque que Bueno aquí hay bastantes más ¿Vale? Vamos primero Yo que sé Me gustan las esquinas Vamos a abrir las esquinas Balas de escopeta No las voy a coger Porque Encontraré por ahí A no ser que sea Necesario Porque no nos queden municiones Y tal De momento lo vamos a dejar ahí Porque nos preocupéis No desaparece La esquina me ha dado mala suerte Vamos a abrir justo el centro Cuatro a la derecha Cuatro a la izquierda Esta misma Gel Estupendo Es que son cinco mil de gel Vale Ahora de aquí El centro me ha dado suerte Pero en este caso No hay centro Con lo cual Vamos a abrir esquina Escucha O sea Quiero decir No me sé los No sé si esto está Es aleatorio O está preestablecido Pero No me lo sé de memoria ¿Vale? O sea No es que haya mirado Nada Os lo prometo Vale Vamos a abrir centro No centro no Es que claro Si has conseguido gel aquí En los alrededores No va a haber gel No Vamos a abrir aquí Bueno No pasa nada ¿Eso qué es? Explosivo Bueno Cunde Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es el mapa Dios Necesitan un montón de piezas El mapa está tan fragmentado Como la propia ciudad Si consigues eso No sé qué te dan Te Y obviamente Ahora con el gel que tenemos Vamos a ir a guardar O sea A guardar A mejorar No hay nada más detrás No Vale ¿Y qué mejoramos? Bueno Esa es la pregunta Vale 26.000 puntos Hay que hacer esto bien Yo creo que lo suyo Vale Jeringuillas Son solo 2.500 Vale Vamos a mejorar a dos Las siguientes son 5.000 De momento Lo dejamos ahí de lado Munición de escopeta Y todo lo que es relacionado Con munición Vale Pistolas Sí Son solo 1.000 Y podemos llevar 5 más No nos dejamos munición Tirada y de escopeta También Y son solo 2.000 Cerillas Son 500 Y podemos llevar Dos más También lo vamos a hacer Granadas Las estamos utilizando No Nos cunde No lo sé Y virotes Como son solo 2.000 Vamos a darle una mejora Veis Esto ya es otra cosa La ballesta De momento Se va a quedar así Armas Físicas Barra de salud De momento La vamos a dejar así Duración del sprint Son 3.000 Pero claro Es un segundo más Y recuperación de jeringuillas Son 5.000 Esto de momento No Bueno no Salud Le podemos dar Es que son 5.000 Vamos a darle a esto Vamos a ir a armas Y vamos a mejorar Un poco lo que es El impacto crítico De la pistola Un punto E incluso 2 puntos Eso es Prestición Una Otra 4 Vamos a darle otra Vamos a darle también A la salud Y nos quedan 3.600 Con los cuales La escopeta Tiene bastante crítico Lo que no tiene Es mucha capacidad Del cargador O multiplicador De daño Es que claro Esto es un 20% Vamos a darle esto Y yo creo que así Más o menos Vamos tirando Por lo menos Por ahora Es que nos acabamos De gastar 26.000 puntos El tema De las llaves Estas Que nos ha dado ¿Cuántos? 2 geles 10.000 O sea Imaginar la diferencia De 15.000 A 26.000 O 25.000 Vale Vamos a guardar Por ejemplo aquí Y por ejemplo aquí Y locos y locas Vamos a dejarlo por aquí Porque llevo grabado 3 episodios Es la primera vez Que grabo 3 episodios Seguidos Bueno Salvo la serie De Resident Evil Outbreak Y me lo estoy pasando Muy bien Con este Devil Within Lo tengo con tan buenos recuerdos Y me parece seguir Jugando un montón Locos y locas Espero que hayáis disfrutado Y si queréis seguir viendo Las aventuras De Sebastián En castellanos Y este mundo de locos Nos veremos En próximos episodios Con más y mejor Espero que hayáis disfrutado Como digo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!